Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Chocos 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 Hele, y cada hombre, y el cálculo agregue también por cierto Ahora sí, ya, 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 ya El del misapero de madera, me voy a llevar amor El disapacón, un lo viviera, pero el padre que se va a una dignidad ¡Ah! 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 ¡Y el medio no, prensa! ¡Ah! 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 Y ya está bueno, vamos pa' encima